Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral. Hoy tenemos el gusto de presentar esta masterclass, esta clase abierta, a cargo de la doctora María Cecilia García. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, tiene además una especialización en Derecho de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, pero más allá de su trayectoria académica, y creo que lo más importante, ya tiene más de tres décadas ejerciendo la profesión. Y hoy en un tema muy sensible, que ha cobrado relevancia a la luz del fallo Caminos de la Corte Suprema, decidimos convocarla para tratar la cuestión. Doctora García, un gusto tenerla hoy con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Antes que nada, no puedo empezar esta charla sin agradecerle a la Universidad Austral, de la cual soy ingresada, en la maestría en Derecho Administrativo, y tampoco puedo empezar esta clase sin recordar a los profesores que me inspiraron en esa oportunidad, en particular al que era el director de la maestría en Derecho Administrativo en esa época, que era el doctor Julio Comatíguera, fallecido prematuramente, y a quien fue mi director de tesis, que fue el doctor Alejandro Plenghi, todavía profesor de esta universidad, y en ese entonces, camarita con vicioso administrativo general. A los dos les guardo un enorme agradecimiento y gratitud, porque considero que fueron inspiradores en lo que es mi carrera profesional. El tema que nos convoca hoy es las relaciones sentimentales en el lugar de trabajo. Es un tema complejo, que le quiero decir con total honestidad que sigo pensando, repensando, evaluando, y sobre el cual todos los días encuentro aristas y características nuevas. Vamos a empezar con algunas estadísticas sobre los vínculos sentimentales en el trabajo. En el año 2015, la empresa Google hizo una encuesta sobre las relaciones sentimentales en el ámbito laboral. El resultado fue que el 18% de las parejas que se forman en el trabajo es superior al porcentaje de relaciones sentimentales que se forman en en la aplicación Tinder, en la aplicación Tinder. El 18% del que hablaba Will de Google es coincidente con estadísticas que también nos ofrece el Huffington Post de Francia, en el mismo sentido. En España, tres años más tarde, en el 2018, se hizo una encuesta similar. La empresa Infojobs Revisó una serie de preguntas al grupo español y resultó que el 30% de los encuestados declaró haber mantenido una separación instrumental del trabajo. En el 2019, la BBC receptó un trabajo realizado en Estados Unidos del que resultó que el 40% de las personas entrevistadas tuvo o salió con alguien de su trabajo. En Alemania, las cifras son superiores. Este 40% de Estados Unidos en Alemania se eleva al 60%, el 60% de los alemanes infectados declara haber salido o haber tenido un vínculo romántico en su trabajo. No sabemos si es que los americanos son representantes a evitar la información o si los alemanes de alguna manera tienen una un sentimiento romántico mucho más acentuado. La realidad es que el 60% del de Alemania llama bastante la atención. Hay un trabajo muy interesante desde el punto de vista empresario y conductual de la revista de investigaciones empresariales de los Estados Unidos, llevado a cabo por tres profesores de universidades distintas, que dice que aproximadamente el 80% de los empleados estuvo involucrado en una relación sentimental en un trabajo o conocen algún compañero de trabajo que hubiera estado en esta situación. sabemos que las empresas, desde el punto de vista de lo que es el núcleo de trabajo, las parejas reciben expresiones de simpatía, expresiones de complicidad, curiosidad, aliento, pero también la motiva comentario, se arreglaría, generan reproches, envidias, celos y reprobacias. Desde el punto de vista del empleador es un desafío, porque constituye una fuente de potencial conflicto, tanto en cuanto al orden de organización, como a la preservación del sistema de trabajo. Hablando ya como abogado, desde el punto de vista jurídico, tenemos que señalar que los derechos involucrados comprenden dos derechos de orden constitucional. En primer lugar, en primer lugar, el derecho personal del trabajador, el derecho de su plan de vida, la libertad de negociación de pareja, al respeto de su decisión en cuanto a la formación de su familia, y respecto del empleador, tiene su derecho constitucional, a la libertad de asociación, a la libertad de organización, y también al respeto de su legítimo interés en la preservación de su negocio o del funcionamiento de su entretenimiento comercial. Es una dupla antagónica que, como vamos a ver, tiene una población distinta de acuerdo a los sistemas de valores y de creencias de cada país. Quiero volver al trabajo que le enseñé anteriormente, el trabajo del 2008, de este grupo de profesores universitarios en Estados Unidos, en la revista de gestión empresarial y de organizaciones empresarias, porque estos docentes, desde el punto de vista conductual, identifican una serie de situaciones negativas que producen las relaciones sentimentales en el trabajo. Y la razón es la siguiente. En primer lugar, pérdida del tiempo de trabajo. Después, baja de productividad. Una consecuencia muy importante es la percepción de favoritismo y reclamos por falta de tratos educativos, preferencias indebidas y situaciones de injusticia laboral. Esta situación de inequidad en el trato, cuando se produce un encuentro de pareja dentro del ámbito de trabajo donde ambos tienen contactos, produce sucesivamente baja en la moral de los equipos de trabajo, lesión de compromiso del grupo hacia la empresa, insatisfacción laboral, venganza cuando el grupo se termina no de buen modo, e incremento de la rotación laboral. También, más allá de las consecuencias que señalamos, desde el punto de vista de la gestión empresaria, también tienen consecuencias de orden jurídico y en forma directa. Reclamos por discriminación, fuga de información confidencial, que es una valor de la gestión interesante, porque es lo que los americanos llaman la conversación de almohada o pillow talking, impacto negativo y fugas en los sistemas de auditoría y de control, acciones legales por lesión al derecho a la intimidad, y finalmente, la consecuencia legal más tenida por los empresarios. Que es el juicio por acoso de la mujer. En el año 2021, este año 2021, nuestra Corte Suprema dicta un fallo, el fallo Camino de la Ciela, contra Colegio e Instituto Nuestra Señora de Loejo. Como estamos en una época digital, todos goceamos o de alguna manera somos saqueos de internet, yo les quiero presentar, si es que me sale con las dificultades técnicas que presentan, les quiero presentar a los protagonistas, porque los protagonistas figuran en internet en la aplicación de YouTube. La mira esa y le dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Te dijo que sí? ¿Voy a hacer beso? ¿Te dijo que sí? ¿Vas a darle beso? Pues el mar se cayó bien, ¿no? Todavía Y pizadas de fuego a la luna Ahí se acerca Pero el tiempo no sabe la de chingar Ese toque su suave Y eso puede ser abarcado Está bien, ¿no? Se cura de las cuatro décadas Perdido Cecilia, no se pudo ver el video ¿No se pudo ver? No Se le escucha el audio, pero no se ve Ajá Bueno, ¿lo podés compartir vos desde allí? Dale, dale, comparto La mira esa y le dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Dijo que sí? Puede ser beso, le digo que sí Vas a darle el beso Ahí está Vamos todavía Ahí se acerca La mira ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe la de chingar Ese toque sensual Y esa fuerza mercánica de su mirar Señora de las cuatro décadas No sé si me ven ahora porque yo perdí la visión Pero bueno, si no, sigo Ahora sí se ve Sí, ¿se ve? Ah, perfecto, buenísimo Bueno Como Este Probablemente sabrá El caso Caminos Graciela Se trata de una preceptora De un colegio católico De la provincia de Córdoba Que alega de iluminación Al haber sido despedida Luego de revelarse En este programa de televisión Su relación sentimental Con un joven alumno Ex-alumno empezado Del año anterior De la provincia de Córdoba El núcleo de la cuestión Que arriba a la corte Como materia Federal Es la arbitrariedad Por la invocación De la iluminación Por parte de la preceptora Vamos a hacer un análisis De la arquitectura De la sentencia La arquitectura De la ascendencia Consiste en un mundo Mayoritario En el cual Adhibe al dictamen Del procurador Y un voto concurrente De quien entonces Era presidente De la Corte Suprema Que era el doctor En el mundo Y el doctor En el centro También La estructura Del fallo En cuanto a los tribunales inferiores Hay que señalar Que son los tribunales Ordenarios De la provincia De Córdoba Termino como Cámara de Apelaciones La sala cuarta De la provincia De Córdoba Y por recurso De casación El tribunal superior De justicia De la provincia De Córdoba Si queremos hacer Un análisis En cuanto Un análisis temporal Del curso De este proceso Vemos que El fallo Del tribunal superior De Córdoba Trata del año 2015 En este contexto Y contrapesado O comparado Con los fallos De discriminación De la Corte Suprema Al dictarse El fallo Del tribunal superior De Córdoba Ya teníamos Dictados Los fallos De la Corte Álvarez Con 5 Sum Pelicori Y Cisnero En el año 2019 Se produce El fallo El dictamen Del procurador Cuando ya Había aparecido El fallo Varena Y posteriormente La Corte Dicta Otro fallo En materia De discriminación En el año 2021 Que es el fallo Fontana Y en junio De 2021 Aparece El fallo Primero En cuanto A la parte Dispositiva Se trata De un fallo De reenvío En el cual La Corte No decide Directamente Cuando va a ser En la solución Definitiva Sino que reenvía La solución O la cuestión A los tribunales Interiores Para que El interés Interse De acuerdo Con las pautas Del Producimiento En este contexto De fallo Caminos A cuyo análisis Vamos a volver Posteriormente Y no vamos A abandonar Vamos a presentarles Otro caso Que es lo que sucede En otros países Y acá vamos A ir un poco A la cuestión Del extranjero Por eso Te voy a pedir Si podés Compartir El primer video Del señor Histerbrook El video Número 1 El video Número 2 Hasta el segundo 35 Y si es posible De colocarle Sus títulos En español Dale Le comparto Bueno We are very Excited To have This Discussion I want To start Off Actually Just with Your growing Up In your Life Because The one Thing I find Interesting Is Many Believe That McDonald's Is One Of The Quintessential American Brands How Did It Come To Be Run By A Brit Like Tell Us A Muchas Gracias Muchas Gracias Bueno Este señor Que vimos En el video Es de apellido Histerbrook Este señor Histerbrook Fue el director Ejecutivo O CEO De McDonald's Entre el año 2015 Y el año 2019 Trabajó Como director Ejecutivo En uno de los Puestos Más remunerados O mejor Remunerados Del mundo Es el primer Británico En dirigir La cadena De McDonald's Y el segundo Extranjero En dirigir McDonald's En toda La historia De la empresa En los cuatro Años En que 2019 Se desempeñó Como CEO De la empresa Tuvo Un éxito Profesional Y comercial Impresionante Su gestión Empresarial Estuvo dirigida A certificar Los menúes A retirar Componentes De origen A oficial A brindar Opciones Saludables Subió Los porcentajes De los Locales Planticiados Prácticamente Al total El 98% De los Locales De McDonald's A nivel Mundial Resulta Que había tradiciado Por obra De este señor Modificó Estrategias Comerciales Con China Y con Hong Kong Lo cual Nos puede dar Una idea Del trabajo Que involucra Ese tipo De sesiones Introdujo Conceptos De experimentación Y cambios Tecnológicos Muy importantes Hoy día Si ustedes Fueron a McDonald's Saben que Los pedidos Se efectúan Con una Pantalla Táctil Este señor Fue quien Introdujo La innovación De poder Efectuar Los pedidos A través De un teléfono Celular Y en forma Digital Lo más importante De todo Es uno De los parámetros Que digamos Es el que mejor Demuestra El éxito Que tuvo Es el valor De la acción De McDonald's Cuando él entró En el 2015 El valor De la acción De McDonald's Era 92,50 dólares Cuando él se fue En el 2019 El valor De la acción Había subido A 215 dólares Es decir 92,50 En cuatro años Y medio A 215 Más del 100% De incremento En el valor De cien Con este resultado Podemos imaginarnos La satisfacción Que tendría La junta De accionistas Por el Trabajo De este señor Pero ¿Qué sucede En el 2019? Este ejecutivo Después de una brillante Ejecutivo comercial Es despedido Al revelarse Una relación Sentimental Consentida Con una subordinada Por resultar Contrario A los códigos De conducta Elaboral De la empresa Quiero ver Ahora si les puedo Compartir la pantalla De las noticias En ese momento Acá No sé si se ve El archivo El archivo Sí, perfecto Bueno Esta es una de las noticias No me acuerdo Si este era Es el Business Insider Creo Sobre El despido Del señor Easterlook Ahora vamos a dejar De compartir Les voy a mostrar Otra noticia Si es que la puedo Colocar Bueno La segunda noticia Evidentemente No la he podido Colocar No sé si me ven ahora El culo Que sí ¿Qué dijo El señor Easterlook Cuando su vínculo Con McDonald's Terminó? Un error mío En vista De los valores De la compañía Coincidí con la junta De accionistas En que era tiempo Para mí De seguir adelante ¿Qué dijo McDonald's Respecto De un señor Que valorizó Su acción En más De cien por ciento McDonald's dijo Se trató De un error Difícil En Instagram Uno Autocentidad Las publicaciones Especializadas Dicen No se sabe A ciencia cierta Que el señor Easterlook Decidió Como consecuencia De su vínculo McDonald's La suma De sesenta millones De cien por ciento Pero hoy día La sala de Easterlook No terminó Sino que A McDonald's Alega Que Este Señor No solamente Tuvo Un vínculo Sintimental Con esta compañera De tarea de trabajo Sino con otras Subordinadas Y que por lo tanto Mintió En diversos aspectos De su Contrato De egreso Motivo Por el cual McDonald's Inició una acción En los tribunales De Chicago En la que Solicita La devolución De cuarenta millones De dólares Que se De las sumas Que le esperó Más De las sumas Ahora Circula un chiste Respecto a esta situación En la cual McDonald's Ha sido Cambiado Por McFamily Bueno No sé Cuál será Este Un poco El chiste Pero Evidentemente Las consecuencias De un vínculo Sintimental A un consensuado En contra De las políticas De las compañías En Estados Unidos Tiene Consecuencias Letales Digamos que No hay Un grupo De consideración Pero el caso De este No es un caso Ailado En Estados Unidos Les quiero presentar Ahora Otro señor Si me podés poner El dinero 3 Los primeros 20 segundos Salud No en One Of the Iconic Companies In the world Intel Yes sir Lots of people I'm sure I'm sure Almost Really Everybody Out here Has Some device Running Your Processors and your other semiconductor devices. Several devices, maybe. But... Porque todos tenemos procesadores en nuestras computadoras, en nuestras laptops, en diversos aparatos digitales. De la marca Intel, que es esa marca que tiene el óvalo que dice Intel Inside. Y fue trabajadora de la compañía desde 1982 hasta el año 2018, durante 36 años. En 2018, el señor fue obligado a renunciar por una relación consensuada con una compañera de la firma. Les voy a compartir a ver si otro, uno de los, de las noticias hay que respetar. No sé si la ven. Brian Sannich emite por sorpresa y lo sustituye el director financiero de la compañía. Otra noticia, Brian Sannich es forzado a salir de la compañía después de una relación consensual con una firma. Para que ustedes tengan una dimensión de la importancia de este señor, te voy a pedir que pongas el video 4, con subtítulos en inglés, hasta el segundo 16, y veamos al señor Sannich iniciando una conversación y dónde cree con quién está. Esto para tener una dimensión de quién fue obligado a renunciar. Intel es muy orgulloso del hecho de que la mayoría de nuestra manufactura está aquí en los Estados Unidos, y la mayoría de nuestra investigación y desarrollo está aquí en los Estados Unidos. Desde sus primeros días, su gran fuerza viene de dentro. ¿Pero si Intel tiene la visión? Bueno, muchas gracias. Bueno, como habrán visto, el señor Sannich estaba de pie en el Salud Oval junto al anterior presidente, Donald Trump, hablándole al público, evidentemente es, digamos que puede considerarse un tostén en la carrera de ejecutivos. Esta situación ha llamado a las personas que se ocuparon del tema a preguntarse verdaderamente si los Estados Unidos es una tierra de la libertad o no, porque es un país en el cual encontramos situaciones de discusión, de aplicación o no de una vacuna, o de uso o no de una mascarilla o varijo, pero pareciera no haber discusión en cuanto a la necesidad de que un empleado que incumple las políticas de las compañías, y que se siente, de alguna manera, eyectado de su mano. ¿Cómo es los europeos esta situación de los Estados Unidos? Y voy a ir a los europeos porque los europeos tienen un sistema de comprensión de los derechos del dependiente mucho más ajustado a lo que es el sistema de nuestro país. Un abogado en Francia, Roche Glauwe, dice, En Francia, el amor es una libertad individual amparada por la ley navarra. Forma parte de la protección de la privación. Los empleados tienen derecho a amarse unos a otros. Tenemos derecho a amar a nuestro superior jerárquico. Y el empleador no puede definir esta libertad. No se puede definir el ejecutivo por tener una relación sentimental consensuada con unos ejércitos. Realmente la manera en que lo dice es de una construcción poética enorme. El amor es una libertad individual. Bueno, tenemos derecho a amarse. Para volver un poco a la norma jurídica, el artículo 1121-1 del Código de Trabajo de Francia dice, Nadie puede imponer reflexiones a los derechos de las personas y a las libertades individuales y colectivas que no estén justificadas por la naturaliza de la tarea a realizar o no sean proporcionales a lo que no percibimos. Esta es la posición de un abogado francés, los principios públicos que rigen la presencia francesa. Cuando lo definen al CEO de McDonald, a Easterbrook, en ese momento trabajaba en Chicago un periodista alemán que escribía en el Start Review de Chicago, y el periodista alemán estaba absolutamente sorprendido por esta situación. Escribiendo un artículo que ahora se los voy a compartir en pantalla. Bueno, no creo que se lo pueda... No se lo puede compartir, pero de alguna manera le puedo hacer llegar a la publicación. Muy asombrado, este periodista dice que cuando revise el sitio web de McDonald's y empieza a fijarse cuáles son las políticas que la empresa exige al personal, figura una que le llama poderosamente la atención y que dice, Los empleados que tienen una relación directa o indirecta entre ellos, tienen prohibido salir o tener una relación sexual. Si usted está en una relación o planea entrar en una relación que pueda violar las políticas de la compañía, debe avisar a su representante de recursos humanos o director de alimentos. Bueno, dice el periodista alemán, porque estoy tan desconcertada. Porque todo esto sería absolutamente ilegal de donde yo vengo. La protección de la privacidad, no la libertad de la religión o el derecho a portar armas, se encuentra en la cima de la declaración de derechos de Alemania. La vida privada incluida en las relaciones no es asunto de nadie y ciertamente no del empleador. A menos siempre que no se haya comprobado un daño en las empresas. Vamos a Francia. ¿Por qué vamos a Francia? Francia es un país que con algunos detalles, digamos, accidentales, que presenta un sistema de despidos y de obligaciones laborales bastante similar al de aquí mismo. De acuerdo a la escritura jurídica de sus tribunales, el máximo tribunal de instancia es la Corte de Casación. No sabía que no se escucha bien. Me gustaría, bueno, voy a tratar si hay este eco del... No sé si no se podría solucionar el tema del audio. Pero bueno, mientras tanto, si hay algún problema más, se pido si le pones por favor que avísenme en el chat, ¿no? La Corte de Casación es el máximo tribunal de instancia, que están divididas en salas, tiene una sala que se ocupa de los asuntos del derecho de trabajo. La sala tiene un nombre muy lindo, que es la sala de lo social. Y bueno, como ya les dije, traemos el caso de Francia, porque Francia tiene muchas similitudes con el derecho a tiempo. Los abogados franceses señalan como un fallo clave, un fallo del año 1992, en que la Corte de Casación dijo. El destino por causa extraída de la vida privada del trabajador solo puede llevarse a cabo si el comportamiento de éste, teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones y el objeto específico de la empresa, creó un desorden caracterizado en el establecimiento. Es decir, que tiene que haber una afectación, y esa afectación tiene como un doble estándar. El primero es la naturaleza de las funciones del interno. Y el segundo, el objeto específico de la empresa. Todo ello bajo el concepto de afectación de la organización empresarial. Esta es una jurisprudencia constante del tribunal de casación. Y ya ha llegado un poco más a los dos días. Además, les quiero comentar sobre dos casos recientes, uno del año 2019 y uno del año 2020, justamente porque el interés en estos dos casos es que se refieren a relaciones sentimentales que se frustraron y que no terminaron bien. Y aún así, resultando frustradas y de alguna manera concluidas en unos términos han tenido consecuencias para el empleador. El primer caso es un caso de septiembre del 2019, que a mí me parece muy interesante en cuanto a la conclusión de la corte francesa, en función de que algunas de sus conclusiones, de alguna manera, vamos a ver que resultarían pertinentes para el caso de Caminos. También les recuerdo que vamos a volver. Se trata de un jefe de una empresa de transporte, de acuerdo al raconto de los hechos, se trataba de una empresa de más de 100 empleados. Este señor era el supervisor de empleados. Es una empresa que tiene autobuses, que se dirigen a la ciudad de París o de alguna manera van vienen de París. Y al parecer, este señor, durante los dos últimos años de desempeño en su puesto de trabajo, envió permanentes mensajes de texto desde el celular profesional, en el celular asignado por la compañía, de carácter pornográfico explícito a una compañera de trabajo. La conclusión o de alguna manera el despido se produjo en dos causales. La primera fue el acoso sexual. La segunda fue el incumplimiento a las condiciones de trabajo. Es interesante el fallo de la Cámara, el fallo de la Corte Francesa, porque en cuanto al acoso sexual dicen, el acoso sexual consiste en manifestaciones reiteradas en comportamientos y connotación sexual que menoscaba la dignidad de la víctima por su carácter degradante o humillante, o que en una situación intimidatoria, hostil u ofensiva contra ella. Pero además dicen, los jueces no pueden descartar las precociones de una parte sin analizar todos los documentos aportados por ella en apoyo de sus precociones. Entonces, empieza a analizar la conducta de la trabajadora, de la compañera o de la subordinada de este señor de este niño, a la que vamos a llamar la señora D. En el presente caso, la señora D adoptó un comportamiento ambiguo hacia su supervivencia. La actitud antigua de esta última fue que participó voluntariamente en un juego de seducción recíproca, lo que impide que las acusaciones contra el enterado puedan calificarse de la cosa sexual. Me parece muy interesante, porque si uno lee la decisión francesa, encuentra que la actitud de la subordinada no fue una actitud pasiva o de víctima, sino que, como dice la corte de casación, participó voluntariamente en un juego de seducción. Lo cual es el segundo aspecto muy interesante del fallo, y en mi opinión tiene conexión con el caso Camino. Porque acá estamos en el rechazo de la primera causa del interés, que es el acoso sexual. La segunda es el cumplimiento por parte de este supervisor a las obligaciones laborales. Y dice la corte de casación. Habiéndose constatado que el empleado en ejercicio de las pensiones como director de operaciones de una empresa con más de 100 personas, había en su teléfono profesional, de forma reiterada durante dos años, dirigido a un empleado a quien había conocido su lugar de trabajo, y del cual era superior jerárquico, mensajes con contenido inapropiado y pornográfico. Cabe concluir que un comportamiento como el señalado le hizo perder toda autoridad y credibilidad en su pensión judicial. Era, por lo tanto, incompatible con su situación. De este modo, la corte de casación evoca parcialmente el fallo del tribunal precedente, que era un aporte de la ciudad de los calles, que había descartado el acoso sexual y había conferido la indemnización por despido encauzado al trabajador. Veamos la correspondencia con el caso Caminos, porque lo que está diciendo acá la Cación de Francia es que determinadas actitudes personales, privadas, particulares de una persona, de un trabajador en un contexto determinado, puede hacer milla en la posición de autoridad que posee frente a sus restantes subordinados. Y es interesante, porque en el análisis del fallo Caminos, cuando se recetan las conclusiones de la Cámara de Trabajo número 4 de la ciudad de Córdoba, la Cámara de Trabajo dice El estudio se produjo después del programa Operación Química. Pero dice la empresa, el distrito laboral fue el resultado de sus propios actos, de los actos de la preceptora, porque en tanto había sido advertida respecto de que no debía mantener una relación simétrica, sino asimétrica con los estudiantes. Y desobedeció las directivas del empleado, él incumplió de esa manera los deberes a su cargo. Agregó que ese hecho de la demandada no intentó resumir el vínculo por esta causa, sino que le propuso conservar el cargo con una modalidad de trabajo distinta a la que debe desarrollar. Circunstancias que Caminos no aceptó, así como tampoco asumió el compromiso de modificar el modo de relacionarse con los alumnos, tal como el que hubiera solicitado por el entierro. Concluyó la Cámara Cuarta de Córdoba que la actora no era idónea para continuar desempeñando la función de este sector, dado que no atacó las directivas de la Constitución, y que no era imposible, era posible exigir a la demandada de que tolerase muchas circunstancias. Es decir, lo que dice la Sala Cuarta de Caminos es un poco lo que dice la Corte de Casación Francesa. Algunas actitudes implican una pérdida de actitud, autoridad y credibilidad para el ejercicio de la función, en el caso de Francia Judicial, en el caso de Caminos una función no docente, pero digamos un vínculo asimétrico, y que por lo tanto la pérdida de esa credibilidad es incompatible con el ejercicio de la función. Ahora, vamos a tratar, veo que el tiempo se me va, pero bueno, vamos a tratar el caso que más me gusta a mí, que por eso no lo voy a dejar de mencionar, porque es el que me parece que tiene más ingredientes, más elementos, de alguna manera matices y color. Esta manera de exponer el derecho de los franceses, que es de alguna manera poética, romántica, y que no ahorra conceptos. Nosotros, en nuestro país, digamos que somos mucho más vergonzosos en cuanto a la exposición de algunas circunstancias de hecho. En Francia no tiene ningún problema. Este fallo es del 16 de diciembre de 2020, es inédito también del Tribunal de Casación, del Asalto Social. El Tribunal de Presidente es el Tribunal de Colmar, que es una ciudad que queda, digamos que cerca de Suiza y Alemania, y se trata de él verdaderamente un caso muy particular. Es un subgerente de una sucursal bancaria. La entidad bancaria es un banco cobrativo de la sacer Lorena Champal, que entra en un vínculo romántico con una subordinada. El fallo judicial dice, habla de un vínculo tortuoso, difícil, entre los empleados, con rupturas y reconciliaciones discíprocas permanentes. Una relación, dice el Tribunal, no la Corte de Casación, sino el Tribunal de Colmar, dice una relación malsana, en la cual ambos se requerían y se peleaban alternativamente porque en un momento el vínculo amoroso terminó. Dice la asistencia, una relación varias veces interrumpida y reanudada y calificada incluso como mensaje. Las circunstancias de hecho son particulares porque este señor aprovechó en una oportunidad que su compañera, ambos deciden terminar de forma conjunta, aprovechando las circunstancias que su compañera estaba en el trabajo pero tenía su bien libre, para colocarle a ella un GPS en su auto porque tenía la sospecha de que ella había entendido una relación sentimental adicional con otro compañero de la empresa. Entonces, de alguna manera, a través del GPS quería hacer el investigador y establecer la certeza de lo que estaba pasando. La colocación del GPS no fue gratuita para el señor, hubo una causa penal que tramitó en los tribunales de Estrasburgo. La entidad bancaria, creo, la socursal también estaba en Estrasburgo. Y el señor recibió una condena y también una gendarmería para recibir una idea de la violencia implicada en el caso. La empresa, a instancia de la trabajadora, por denuncia de la trabajadora, realiza una serie de investigaciones. Y con participación del representante sindical, quien dio su vito bueno, es decir, aprobó la decisión visoria, la empresa y el banco decide rescindir con justa causa el contrato de trabajo. Los abogados franceses, de alguna manera, ahora quería decir cómo se resolvió el tema, digamos que en los sitios portales de información de la integración jurídica, tienen cierta sorpresa por la forma en que se resolvió la situación. Porque tanto el tribunal de Colmar como la Corte de Casación determinaron que la colocación del GPS constituía un hecho de la vida privada de los protagonistas, que carecía de relación con el trabajo. determinaron que la actitud de la compañera había sido participativa, que había circunstancias que permitían dudar de su obligación de víctima y la llaman víctima entre comillas. Señalan que en algún momento ella compartió fotos tomadas en la oficina con looks de alguna manera inapropiados. Los abogados valoraron también actitudes equívocas de ella, como reenviarse un email de su casilla personal a la casilla profesional de ella misma con la edición del contenido, como si hubiera estado preparado por un abogado, y finalmente concluyeron que ninguno de los hechos involucrados tenían relación con el espacio de trabajo que por lo tanto el señor habría sido más preferido. Dicen algo así como que él puede disponer de su tiempo libre como mejor le parecía. Los abogados franceses de alguna manera se preguntan, más allá de que son números de todos, de todas ellas, de alguna manera se preguntan si esta situación, este empleado celoso, que ante la ruptura de la relación toma este tipo de actitudes, no tiene incidencia en un clima de trabajo perturbador para la colega que efectúa la denuncia por acoso laboral o personal o como mejor corresponde a calificaciones. Lo que más me gusta de este tránsito, más allá de los elementos de color, es una expresión del tribunal de Colmar que realmente me parece maravillosa, por lo novedosa, porque creo que nuestros tribunales no utilizarían ese tipo de expresión. Es una frase que solamente puede provenir del espíritu de libertad de un tribunal francés. Por eso cuando yo le dije al principio que las soluciones podrían presentar diferencias en países y otros, es porque depende, realmente la solución tiene un sustrato en el sistema de valores y creencias de cada país. Y dice el tribunal de Colmar, si bien el banco de Alsacia Lorena tiene una obligación de seguridad hacia sus empleados, no le corresponde actuar como un juez de paz, un abogado o un procurador de las elecciones de la vida privada de sus espacios. Realmente es una especie de memoria de la libertad absoluta. El señor en su tiempo libre podría hacer lo que a él mejor le conviera o le pareciera, aunque estuviera comentado por un tribunal de alguna manera, por la colocación de GPS, porque eso no tiene un silencio en el ámbito de trabajo. Y más, dicen los compañeros, en el ámbito de trabajo, el señor se comportaba como un juez de droga. Así que en este sentido, el banco no es ni el juez de paz, ni el abogado, ni el procurador de la vida privada de los escenarios de la noche. Eso impone como concepto de libertad también un concepto de responsabilidad consecuente de los participantes o los protagonistas de toda esta situación. El tipo se nos va aportando, entonces volvemos ahora al caso Caminos, pero no quería dejar de mencionar estos dos fallos de Francia. En cuanto al caso Caminos, a mí me tengo que decir verdaderamente, me pareció como algunos de mis principales respecto del análisis. No le encontraba la fórmula o la forma para encasillar una estructura dependiente. Y generalmente me di cuenta por qué no encontraba esa fórmula. Porque si nos centramos en el dictamen del procurador, intentamos seccionarlo o un poco dividirlo, en mi opinión, lo que se forman son dos bloques diferentes. Un bloque de incongruencia o falta de lógica, o sea, el procurador cuando analiza los fallos de la Cámara de la Sala Cuarta de Córdoba, en el caso de la Cámara 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 de la C y de congruencia. El bloque de incongruencia es jurídico, el bloque de congruencia es fáctico. Les vuelvo a reiterar que esta es una opinión personal mía, no puede deducirse directamente de tal, sino que es una elaboración física para de alguna manera tener alguna comprensión adicional de lo que se ve decidido. El bloque de incongruencia está dado por dos críticas que se le efectúa a los fallos de la provincia de Córdoba. El primero es la expresión de la sala cuarta, en el cual se considera, dice la sala cuarta, que el derecho invocado como fundamento de la pretensión de la preceptora, el derecho a elegir para expresarlo libremente, no es un derecho protegido por la cláusula antidiscriminatoria de la ley de 13.99. Y el segundo aspecto de la incongruencia está cuando dice, además, que debió haber efectuado la preceptora o la impactora también una comparación entre la situación de lo que ella vivió como discriminación respecto de otros compañeros a los que se le concede o reconoce un derecho, es decir, dijo la Cámara que la actora no habría indicado ni demostrado que a sus compañeros, en igualdad y circunstancias, le suficie reconocido o se le suficie permitido ejercer el derecho que ella nega como determinado. Evidentemente, es acertada esta visión de la cláusula antidiscriminatoria de la ley de 15.99. Y como dice Caminos en su fecha, es cierto que tampoco puede existirsele una prueba de que sus compañeros tuvieron un tratamiento diferente, o sea que puntualmente tuvieron un vínculo de pareja de alguna manera asimétrico o propio de un ámbito de trabajo que fue aceptado por el legislador, mientras que el caso de ella no fue aceptado. Es realmente, como dice Caminos, una prueba imposible. En función de eso, si continuamos analizando el dictamen fiscal, ¿Cuál es la preocupación del fiscal? Que en este aspecto deja firme una interpretación de la ley de 15.992 que frustra el derecho criminal invocado y la garantía de igualdad y no dignidad civil. Es decir, existe una decisión de que esa interpretación de los criminales de Córdoba no sea considerada como una jurisprudencia pública. Pero junto a este bloque de incongruencia, el fallo presenta aspectos fácticos que no parecen incongruentes con una decisión del intracto o una decisión recesora. Los aspectos fácticos son los que relata tanto la sala cuarta de Córdoba como los que se expresan en el voto del doctor Rosenthal. Y ahí al voto del doctor Rosenthal, porque es el aspecto que me parece como más fuerte. La empresa dice que no se trató de una decisión discriminatoria por varias razones. Sostuvo que respecto de la actora, se le venía señalando desde hace tiempo, en distintas ocasiones y de distintos sectores, dirección del colegio, representante legal, sus propios compañeros y sectores, que debía tener más cuidado y sobriedad en el estilo de su relacionamiento con los alumnos. Su vestimenta, incluso salida fuera del colegio por los estudios. Descancó que la demandante evitaba presentar los casos de alumnos con problemas al gabinete psicopedagógico, demostrando un grado de sobreprotección e involucramiento que no guardaba en el nivel de asimetría requerida. En cuanto al evento público que se lesiona en la demanda, es decir, el programa de televisión de la operación triunfo, la presencia del actor en el mismo generó en la comunidad educativa una honda preocupación que no imparinece por las circunstancias de que quien aparecía como novio de la señora Caminos fue ya ex alumno por haber egresado a la época anterior. Había cuenta de que el hecho en sí constituye una exposición pública inadecuada e incompatible en relación a las funciones que cumple como preceptor. Vemos la conexión evidente con el primer espacio que nombramos del tribunal francés. ¿Por qué parece congruente este relato de los hechos en cuanto a la declaración de este acto de Caminos? Bueno, tenemos que observar que estamos hablando de un vestido discriminatorio en el cual, a diferencia de la mayoría de los oficios laborales, no tenemos para analizar un telegrama. No tenemos para analizar un telegrama porque el vestido fue discausado, el colegio aparece en este abono, la decisión fue discausada, siendo el motivo o el origen de la controversia que la actora discute la validez de esta decisión con fundamento en una intervención. Por lo tanto, en discutir la validez del distrato, de acuerdo a los principios de manifestación de la Corte, se abre toda una serie de abanicos sobre la verdadera razón del vestido y si existió en el mismo actitud de segregación o un desmino o sanción, como dice el acto. Ahora, del relato de los hechos, tratándose de un establecimiento educativo de formación de niños y adolescentes, que son personas que están construyendo su personalidad, en las cuales, de acuerdo a que este colegio demandado, demandado había un criterio o principio de asimetría, no parece ser que la actitud de la persectora haya sido congruente con la opinión de carácter habitacional. Hay una circunstancia que me parece gravísima, que es la de evitar presentar los casos de alumnos con problemas al gabinete psicopedagógico, demostrando un grado de sobreprotección involucrada. Bueno, la omisión de presentar casos con problemas al gabinete psicopedagógico, que es la oficina de un establecimiento educativo que se dedica con especialidad y con profesionalismo al tratamiento de los casos problemáticos, sinceramente, es una omisión realmente muy grave, porque el ejercicio que puede ocasionar no es posible de venir un ejercicio que resulta de la falta de tratamiento de cuestiones de adolescentes y niños por los profesionales que están preparados para realizarlo. Y además que están organizados dentro de la institución para abocarse a este tipo de funciones. En algún trabajo yo me pregunté sobre qué sucede en el caso del establecimiento educativo con el ideario del empleador. Porque no se trata de un empleador que tenga un comercio o un establecimiento de fabrico, o sea, una empresa de comunicación. Es un empleador en el cual los sistemas de valores tienen una función muy importante. Es un empleador que está sujeto a la ley de la educación, la ley 26.032, que le garantiza, comunidad educativa, el derecho a su diario, a su valor en vida, y a la conformación o a la prostitución de sus fines. Tenemos aquí un derecho constitucional del empleador en cuanto a su libertad de asociación, a su derecho de enseñar, a su derecho a constituir una comunidad educativa y de alguna manera una posición en la cual se reclama un ejercicio de un derecho de limpie opción de pareja y un derecho de publicidad de esa pareja. Yo me pregunto, me pregunto verdaderamente, si no es un derecho que debería admitir algún tipo de modulaciones. Porque existen otros participantes. Si bien dice, el que está en el fiscal, si ustedes lo miran, le hacen una comparación entre este fallo y fallo cisneros, van a ver como una diferencia en cuanto a la contundencia de las conclusiones. porque en algunos aspectos, quizás estoy trascendiendo mal, pero veo que a veces dice, en principio, es más fácil, no debemos olvidar, dice en una parte. Lo expresado no implica desconocer la existencia de pautas éticas, de conductas y deberes específicos para quienes prestan servicios en el ámbito educativo. Artículo 67, 68 de la ley 26.506 de educación nacional. Pero la definición de los alcances de estos deberes, en un caso concreto, es una labor que corresponde a realizar el juez, según las causas probadas, según las constancias probadas de la causa. Es decir, no se descarta que exista un sistema de valores que debe ser analizado cuando el fallo sea decidido nuevamente por reducción a las instancias interiátricas. Hay un concepto que en mi opinión quizás fue poco abordado, que es el concepto que el colegio introduce, que es el concepto de comunidad educativa. Porque el colegio en un momento dice, la situación afectó, tuvo un impacto en la comunidad educativa. La comunidad educativa no solamente está integrada por los docentes y los alumnos, sino que también tiene la participación de los padres, porque son los padres los que deciden enviar a los niños y a los adolescentes a un servicio de educación. La evolución guía realiza un análisis del ideario de ese establecimiento y de alguna manera lo sirvían porque lo comparten y porque consideran que el colegio va a respetar o va a realizar todas las acciones necesarias para mantener ese ideario. En definitiva, estos padres son los que con su aporte contribuyen a la conformación del patrimonio escolar y de ese patrimonio escolar resultan los salarios de los dependientes. Con lo cual, yo me pregunto si no fue razonable la propuesta del colegio de una modificación en las condiciones de trabajo. Porque la realidad es que a un derecho individual de los trabajadores en los aspectos absolutamente sensibles como el derecho a establecer un proyecto de vida deben ser evaluados de acuerdo al lugar donde se insertan. Y el lugar donde se insertaba ese proyecto de vida quizás no era el más adecuado para algún tipo de expresiones o de publicidad por parte de los demandantes. Y quizás el principio de conservación del trabajo contrariamente a lo que se interpreta en el dictamen y a lo que interpreta la propia actora quizás el principio de conservación del trabajo era una solución que modulaba los intereses en ambas partes y le permitía a ella realizar su proyecto de vida y continuar con el mejor y le permitía a la feminidad educativa sostener su idea y de alguna manera también reinguardaba la función de autoridad de lo que confunde un no docente al frente de los adolescentes. Los niños y los adolescentes son seres de información. No son seres que podamos que bien te empiezo sumado. La verdad depende de lo que se produye, ¿no? Pero las situaciones de humanidad o simetría no parecen las más atropiadas. Me surge en lo personal una pregunta que es la siguiente porque digamos porque tuve oportunidad de tener contacto con un caso similar. ¿Qué hubiera pasado si en la inversión de los roles el alumno era una mujer y el preceptor era un alumno? ¿Hubieran tenido la misma consideración? No lo sé. Realmente no lo sé. Me lo pregunto. Para finalizar ya nos extendimos mucho yo pensé que iba a ser un punto más corto les quiero traer un caso de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo muy reciente del 8 de septiembre de este año la causa de IASI María Eugenia contra Sonda Argentina en la cual también se discute un tema de un vínculo sentimental para decirlo brevemente se trata de una trabajadora que en 10 años de servicios en empresas de computación fue en continuación ha sido una ahora de victoria porque atravesó distintos puestos de trabajo hasta llegar a ser quien para el reclutamiento de selección finalmente un momento en el cual bueno se la convoca desde la presidencia de la compañía para decirle que no podía contemplar en su cargo en razón del vínculo sentimental establecido con su superior inmediato que no es una especie de director o gerente de operación la trabajadora en lugar de evitarse de tareas acordes o de alguna manera respetarse acá un poco hacemos el paralelismo con lo que dijimos al principio de la afectación en cuanto a la estructura empresaria porque había podía darse una afectación a los sistemas de control o de auditoría de la empresa porque ella realizaba la selección de personal de personal que su pareja o conviviente iba después a tener como personal de su propio familia esta señora no es reubicada la actitud de la empresa de acuerdo a la sentencia de la zona 1 es la de negar de tareas también incriminada salarialmente porque se la priva de distintos incrementos al personal no convencionado que ella hubiera tenido derecho ingresa en un tema de enfermedad psicológica y generalmente cuando se agota su eficiencia psicológica es convocada a la sede de la empresa y de la empresa la sala primera está así un poco en la evaluación como sucede con los caminos resulta muy fácil visualizar la limitación que me decía respecto de la trabajadora este es un comentario para que ustedes puedan lo puedan lo puedan evaluar ustedes mismos y colocar su propia línea de pensamiento ¿no? La sala 1 en el régimen de un cierto evidente que es detectar la situación de discriminación de la trabajadora en función de su vínculo de pareja con quien no hubiera sido su directo pero hay una situación en la cual realmente me resulta difícil visualizar el tratamiento jurídico que es la siguiente la sala 1 sustenta su decisión en la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de una mujer y posteriormente al señalar la situación de hostigamiento hubo hostilidad que ha habido que fiesta esta señora la sala 1 considera reaplicación la ley de violencia ahora pues tantos papeles y tantos datos la ley de protección integral integral de la mujer la ley 26.485 que habilita a la mujer aceptar la reparación integral del daño cuando ha sido violencia en cualquiera de sus tipos bueno estos dos aspectos probablemente sea por de alguna manera la caricia lo voy a repetir el fallo el fallo es tibiasi María Eugenia contra sonda argentina S.A. es un caso muy interesante la causa si lo quieren buscar por un PJM por consulta pública la causa en la 36.094 de 2017 36.094 de 2017 y porque me resulta de alguna manera difícil abordar la cuestión desde el punto de vista de la comprensión de los derechos de la mujer o desde una ley de prensa laboral porque tenemos la contraparte a mí me queda claro que de la estructura del fallo y de la redacción de los hechos e incluso de la elaboración de los argumentos jurídicos o del encadenamiento de los argumentos jurídicos no me resulta claro que diría si haya sido discriminada solamente en función de su condición de mujer y tampoco me resulta que sea una actitud de violencia sin hostilidad creo que hay una diferencia de matiz en el uso de ambos conceptos por eso me pregunto si existieron disposiciones de la ley de contratos de trabajo que son de alguna manera comprensivas de ambos trabajadores de los trabajadores de mujeres de los trabajadores de varones y incluso de los trabajadores que no se identifican con ninguna de todos los géneros como son por ejemplo la disposición del artículo 81 o el artículo 65 que no tiene ningún tipo de división en este aspecto realmente me resulta llamativo sí llamativo es un interrogante que tengo si no podría haberse sustentado en normativa que no hiciera referencia específica al tema de la mujer y por eso quiero cerrar esta charla con una inquietud que excede el propósito de este trabajo y de esta hora que hemos tenido de conversación o más bien de monólogo le dejo el tema para que ustedes lo piensen y si quieren me contacten porque me interesaría muchísimo escuchar las opiniones de otras personas de todos ustedes sobre este tema este fallo es consistente con el fallo de la corte donde de alguna manera resulta destacado el derecho del trabajador a los institutos de trabajo que originariamente eran entendidos exclusivamente respecto a las mujeres o con alguna diferencia en cuanto al orden probatorio en favor de la cura y el fallo me resulta interesante y con esto concluyo porque contrapuesto al fallo de Ibiasi abre toda una problemática sobre discriminación inversa en la que creo que nuestro país en breve se verá obligado a transitar bueno con esto y con la esperanza de poder hacer el día de mañana quizás un trabajo de investigación sobre justamente el tema de la discriminación inversa y todos estos puntos que quedaron pendientes bueno concluyo la charla y no sé si ha sido demasiado demasiado largo doctora García muchísimas gracias excelente excelente como siempre la verdad que muy interesante el análisis comparado sobre todo los ejemplos que demuestran que es una problemática a nivel mundial sobre la cual todavía hay dificultades para encontrar un criterio claro de resolución y que hacen el mejor desenvolvimiento de las relaciones laborales así que como estamos un poco excedidos de tiempo actualmente no vamos a poder dar lugar a las preguntas pero ya pusimos a disposición el correo electrónico para mantener el contacto de manera sincrónica le agradecemos nuevamente doctora García y a todos los participantes que han se han reportado en las distintas provincias del país y de otros países de la región y los invitamos a profundizar esta y otras temáticas en la maestría en Derecho de Trabajo de la Universidad de Ostra bueno muchísimas gracias el doctor el doctor Sirimarco con esa esa beba tan hermosa que tiene es una demostración de la paridad en las tareas de esposas y esposos de señoras y señores sí la verdad que hay que decirles felicitaciones porque es realmente preciosa la niña les voy a dejar acá en el chat una página web donde a veces escribo pavadas y donde pueden encontrar algunas reflexiones sobre estos temas es una página web que hacemos un grupo de abogados todos de la profesión liberal litigantes y se las voy a dejar porque escribí algunas o sea parte de lo que de lo que puse hoy está allí y quizás encuentran otros artículos de otros colegas que son mejores que los niños y les puedan resultar de ellos bueno y con esto me despido y les mando un cariño grande muchos saludos a todos espero que la universidad me inviten a otra oportunidad es así bueno muchísimas gracias a todos ahora sí le damos cierre a esta reunión le agradecemos nuevamente a la doctora García y quedamos en contacto para seguir profundizando estos temas en la maestría de Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Gracias y hasta la próxima